Sé que estás con él, pero en las noches piensas en mí, bebé Como yo lo hago, dudo que tú encuentres alguien similar Dile que yo soy el primero Que cuando yo ande cerca, mejor sea que el cielo No te trata como yo, aunque te das todo el dinero Es que yo a ti te tengo, a la hora que quiero Yo sé que tú te acuerdas de aquella madrugada Cuando yo te azotaba encima de mi cama Cuando me decías que no le pare a nada El grito me pedía que si no parara Se agarre fuerte tu cintura sin soltarla Que no sintiera pena hasta que desmayaras Sé que aún tú lo recuerdas muy bien Cuando lo hicimos hasta el amanecer Sé que te encanta como me adueño de tu piel Dile que yo soy el primero Que cuando yo ande cerca, mejor sea que el ciego No te trata como yo, aunque te das todo el dinero Es que yo a ti te tengo, a la hora que quiero Yo sé que tú te acuerdas Yo sé que tú te acuerdas Yo sé que tú te acuerdas Yo no contigo ni nada Y agarre fuerte tu cintura sin soltarla Que no sintiera apenas a quien desmayaras Sé que aún tú lo recuerdas muy bien Cuando lo hicimos hasta el amanecer Sé que te encanta como me adueño de tu piel Y agarre fuerte Dile que yo soy el primero Que cuando yo ande cerca mejor sea que el ciego No te trata como yo Aunque te des todo el dinero Es que yo a ti te tengo Alex Malek Guaba APS DJ Friendly produciendo La costumbre si este nombre Alex Malek No te trata como me adueño de tu piel No te trata como me adueño de tu piel No te trata como me adueño de tu piel No te trata como me adueño de tu piel